Y lo tenemos aquí con nosotros a Cristian, bienvenido ¿Cómo andan? Buenas tardes ¿Cómo te va? Un nuevo estudio para nosotros Sí, para nosotros también Sí, yo creo, era lo que decíamos recién, me parece que sí Estaría casi seguro, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí ¿Cómo te va el ExoSound Studio? ¿Qué te parece? Muy bueno está, está buenísimo, la verdad Además vi un saloncito que tienen ahí para espectáculos Sí, sí, no es nuestro, pero... Ah, ¿no es de ustedes? No, ojalá, ojalá Hay que comprarlo Hay que incorporarlo, ¿no? Hemos hecho alguna que otra fecha Hicimos una con Cedric Maiton, el cantante de Congos E hicimos otra con Black Dali Y estamos planeando otra Pero bueno, los planes son así, son largos y cortitos Buenísimo ¿En qué anda Chalarrasta, tanto tiempo? Y nosotros andamos como siempre ahí tocando Y lo más importante que tenemos ahora es la... Estamos preparando el disco Bien Que vamos a entrar a grabar ahora en noviembre Y calculamos que para fin de año ya lo vamos a tener con nosotros Bueno, bien, ¿eh? Sí, sí, estamos a full con esto Ya está todo preproducido Y estamos... Solo entran a grabar, digamos Estamos en la preproducción Acá me había llegado un datito de la grabación, ¿eh? A ver si no estoy equivocado Bancame que lo encuentro como para no decir cualquiera, ¿viste? El famoso... Parezco el Gordo Palacios Secretín El famoso secretín de... A ver, ahí... Me parece que el próximo disco lo van a grabar con... El Papi, ¿puede ser? Ah, pero te llegó un dato muy, muy nuevo Es más, me dijo el Papi que les pregunte a ustedes referencias de él El Papi El Papi, ¿eh? Un amigo, hace rato que no lo vemos Es más amigo de Fer Sarsinski Nuestro productor estrella Pero sí Estrellado Estrellado, sí Estrelladísimo, ¿no? Sí, tenemos una... Mañana me junto con él justamente Bien Un par de cosas Así que es probable que esté... Bien, ¿y en qué estudio se grabaría? Y bueno, justamente lo que estamos viendo Viste que los discos ahora Para economizar un poquito más Pero siempre manteniendo la calidad Se graban en diferentes estudios Grabás la bata y el bajo en uno En un estudio que se graba mejor la bata Después en otro que... Así que estamos en esa ingeniería Bien, es todo un planeamiento Y la verdad que sí Sí, sí, sí Bien Y para fin de año ¿Cuántas canciones ya crees que va a tener? Porque seguro que O se suma una o se baja alguna Y... Mirá, la idea es hacer 10 canciones De las cuales estamos laburando Ponerle tipo con 15 Y de ahí en esta semana ya vamos a elegir Las que quedan Cristian, ¿lo quieren terminar antes de fin de año Para llevárselo a la costa? Claro, es la idea Porque nosotros aprovechamos siempre La gira esa larga de verano que tenemos Que estamos dos meses girando Con cerca de 90 shows Para, bueno, para Para arrancar con una buena difusión Con el disco nuevo 90 shows O sea, uno por día Dos por día Tremendo Dos por día Tremendo A veces tres ¿Por qué eligieron ir por un formato que sea disco? Viste que hoy muchas bandas sacan EP Sacan discos más cortitos 10 temas Sí, es verdad Me parece como una hazaña Sí, los ingles Sí, sí, sí Nos han contado Nos han propuesto un poco hacer eso también Que haces de a uno a dos temas Y haces un videíto Y eso es para Pero la verdad que Clásico Es un poco una Además de que está bueno tener el disco Es una necesidad De mostrar Yo lo veo más como Como un producto comercial Si sacas una canción Viste, un disco tiene que ver Una idea Un concepto, una búsqueda Claro Disco número Número nueve Número nueve Del otro amanezco Es como un concepto De decir Viste que muchas veces se dice Bueno, del disco hay un tema que pega Vamos a hacer un tema Bien Y me lleva más para ese lado Viste Yo creo que mejor es hacer el concepto De las nueve, diez, once canciones Y eso es la Digamos lo que la banda va a mostrar Un disco por ahí no dice demasiado Un tema no dice demasiado Claro, no dice Que vas a Hacés un show Presentando un single Es medio raro, ¿no? Medio raro Pero sin embargo Salió el tema de Santiago Y dijo todo, ¿no? Dijo muchísimo Sí, mucho, mucho, mucho Cargadito Si bien es un single Representa mucho Con lo que tiene que ver Con Chalarrasta, ¿no? La verdad que sí Pero bueno Fue una ocasión especial Donde nos movilizó A hacer la canción La hicimos Y bueno Dijimos Bueno, vamos a grabarla Porque esto Desde nuestro humilde lugar Puede aportar para algo ¿Viste? Y por suerte Hay varios programas Que se hicieron eco Y un gran orgullo Que ya le llegó a la familia Que nos llamaron Para agradecer ¿Verdad que bueno? Y el día de la marcha Lo pasaron el tema ¿Viste? Grosso Fue un Algo excepcional Como O sea Esa canción Decimos Vamos a hacerla ahora Y grabarla ahora Porque es donde más vigencia La dejás pasar Y más puede aportar ahora El pan es más rico caliente Y es así La verdad que sí Acá hay algunos saluditos Jorge Andrés Ojeda Beliz Aguante Chalarrasta Dice por ahí Ahí en el Facebook Live Aguante Aguante Chalarrasta Lo tenemos aquí A Cristian Gordillo Líder de Chalarrasta Mítico Emblema del reggae nacional Se puede decir Y hace muchos años Eso seguro ¿Cuántos años ya? 27 27 en el reggae music Sí Recorriendo ahí Kilómetros incontables Sí La verdad que sí Si hubiesen sido en avión Hubiese sido Lindo ¿no? Ahí unas millas Varias vueltas a la tierra Varias vueltas Qué bien Qué bien Y ahora Bueno Se viene el disco Están 15 Tienen 15 canciones Van a elegir 10 Entra la de Santiago La de Santiago queda como Santiago Maldonado No un desaparecido Yo creo que En principio No era la idea De meterlo en el disco Pero yo creo que Con la repercusión que hubo Vamos a meterla Tipo como Bonus Track Claro Que esté ahí Y capaz de que va a comprar El disco Lo está esperando Una Dab version ¿No? O una Dab version No sé qué es eso Una versión Dab Una versión Dab Ah Una Dab version Lo que pasa es que Te gusta el Dab a ustedes Te gusta el Dab Obvio Y de una banda Como Chalarrasta Podemos esperar un Dab ¿O no? Sí La verdad que sí No Nunca lo implementamos Así que Listo ahí Pablito ¿Qué te pasa? Todavía no graban el disco Si habilitan los tracks Capaz que me animo Dale A tirar un Dab Sí Perfecto Bien eh Se puso colorado Ojo Hay fechas pronto ¿Qué hay? Tenemos la de Mala Vida Ahí en San Telmo Mala Vida Que va a ser el 19 de noviembre Que es domingo Pero el lunes es feriado Qué lindo Qué lindo Se escucha que hay un feriado Uno está medio desatento No sabe que hay feriado Sí De repente aparece uno De repente aparece uno El lunes es feriado Vamos Como este de ayer Claro Sí Buenísimo Y esa es la fecha importante que tenemos ahora en la que estamos Mala Vida Entonces el domingo 19 dijiste 19 de noviembre 19 de noviembre Previo feriado Me encanta Ay 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 Qué onda Mala Vida Yo nunca fui a Mala Vida Saben que está bueno Está bien ubicado Porque en San Telmo les queda cómodo a todos Sí está re bien ubicado Capital, zona sur, zona norte Y está bueno porque es un lugar para ponerle 300 personas Sí Se pone a full Lindo Y podemos manejar un poquito el tema de la economía del precio de las entradas ¿Cuánto están las entradas de Chalarratan? Y ahí la podemos poner Peleamos para que estén 150 pesos Baratísima Anticipada y 200 en la puerta Pero es una manera de que la gente pueda ir ¿Dónde se consiguen las anticipadas? Hacemos delivery de anticipadas Se comunican con el Facebook Chalarrasta Grupo Oficial Y ahí los chicos se ocupan de juntarse en puntos Vienen para el norte, van para el sur, para la capital Y les van dando las entradas Bueno, ¿tenés entradas en la mochila hoy? No, no tengo No tengo entrada Les voy a mandar Les voy a mandar porque todavía no están hechas Iba a movilizar el punto de venta en este momento Sí, sí, estaría bueno Qué lindo, qué lindo Saludos desde Monterrey, México también Chalarrasta, qué grande la radio Dice Facundo Romano Elisabeth Medina también Un viaje hicimos desde... Estamos parando en el DF y es bien al norte Estuvo buenísimo Y México, medio que siempre que dicen las giras de las bandas son largos los tramos, ¿no? Y es muy parecido a Argentina, ¿viste? Las dimensiones Claro, es enorme Entonces... De costa a costa es gigante Es gigante, sí, sí Qué lindo viajar haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Está buenísimo ¿Hay gira? ¿Hay algo en el camino? ¿Se viene? ¿Algo? ¿Hay algo? Bueno, en el verano la clásica En el verano la clásica Y después estamos hablando con gente de México Con la que fuimos la última vez Que quieren llevarnos de vuelta Pero, bueno, ya con el disco nuevo, ¿viste? Es una... Así que cuando salga para el fin de año Seguro que arreglamos Y generalmente aparecimos por allá Hay como épocas de festivales Festivales grandes, muchos festivales de reggae también Entonces aprovechamos esos momentos Para de paso meternos en alguno de esos grandes, ¿no? En un monstruo Claro, claro Se cuelan ahí Che, estamos acá en México Y se suman a la grilla Nos metemos Bien Nos enteran hasta que estamos Están con el bondi y se lo estacionan, ¿viste? Claro Se lo suben a la rampa del escenario Estoy para verte y escucharte cantar algo con la guitarra ahí Te vi entrar con la guitarra De pronto te vi salir sin la guitarra Dije, ¿no trajo guitarra? Qué raro Sí, sí, acá está Es como que vengas manco, más o menos ¿No? Cristian, yo tengo una pregunta de esas colgadas, ¿viste? Que te quedan Dale Que en las giras por la costa ¿Cuántos pomitos de crema se gastan por banda? Sandback, decís vos De protector solar Protector solar Al mediodía no nos vas a encontrar en la playa Que cuidan Después de las 4 No por cuidarnos, sino por Por trasnoche Claro, claro Después de las 4 y 20 Después de las 4 y 20 ¿Ahí ya se puede ir sin protector o no? Un poquito hay que ponerse Un poquito nomás Claro Depende de cuánto viento haya Ahí nos van a ver aparecer en la playa Después de las 4 de la tarde Con la bandera Y con los volantes Ahí difundiendo los recitales Y todo Pero antes Muy difícil Muy difícil Bueno, 4 y 20 te buscamos Entonces ahí en San Clemente Miramar Sí, sí, sí Van a ver la bandera Esa grande Que se ve de De bastante De 2, 3 kilómetros ya la ves Encima en la costa argentina Flamea siempre Porque el viento no va a faltar Sí, sí, sí Sopla, sopla ¿Qué tenés ahí cargado en la guitarra Para disparar? Bueno, podemos ir mostrando Algunas de las canciones nuevas Sí, me encantaría Estar en el nuevo disco Esta se llama Ahí estaría Busco la verdad Y no me resigno A creer lo que dicen de vos Si la oscuridad Dumbla los caminos Deberá ser más clara la voz Por eso canto Por eso grito Aunque pocos conozcan mi voz Me esquivas, se esconde, se escapa A donde la luz no la pueda encontrar Me esquivas, se esconde, se escapa A donde la luz no la pueda encontrar Ahí estaré Ahí estaré Entre los cuerpos vencidos Caminando en la tierra Sin sol Compartiendo el pan Combatiendo el frío Y en la calle Con la rebelión Es lo que tengo yo De lo que siempre he sido Militante de un mundo perdido Es lo que siento yo Que paso la vida Abrazado a las causas Perdida Esquivas, se esconde, se escapa A donde la luz no la pueda encontrar Me esquivas, se esconde, se escapa A donde la luz no la pueda encontrar Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré Muchas gracias Canción sobre la verdad Ponele por decir La verdad absoluta Estamos en busca de eso Hay que encontrarla Tengo una pregunta Que le estamos tirando a la gente También hoy ¿Qué sería un acto revolucionario En tu vida? Hay opciones Buena pregunta Ah, hay opciones Ser vegano Dejarte los dreadlocks O Cultivar cannabis Y hay Bueno Y después Si hay ninguna cuaja Con tu style Puedes Tirar otra ¿No? Otras Bien Acto revolucionario Claro Hablas de vida personal No que Un acto revolucionario Para la sociedad No que venga nadie Para la sociedad Claro Algo tuyo dentro de tu vida Personal Y ser vegano Creo que sería lo más extraño De lo que me dijiste Bien Para mí también Casi que no lo haría nunca Jamás Claro No quiere decir que lo vaya a hacer Claro Pero bueno Está bien Bien Me gusta Me gusta ¿Qué sería un acto revolucionario En tu vida? Entonces le preguntamos a la gente Ahí en Facebook Que mandaban saludos Desde el Calafate Por ejemplo Don Chusti Abrazo desde el Calafate Ahí disfrutando del reggae music Hemos estado ahí Y estuvimos en la fiesta grande Viste que hacen en febrero Te la debo La del lago Fiesta del lago Qué lindo que está Un escenario espectacular Qué lindo que es el sur Está buenísimo Uno cuando va al sur Piensa ¿Qué hago en Buenos Aires? Claro Es como decir ¿Qué pedazo de...? Uno cuando no va a ningún lado También dice ¿Qué hago en Buenos Aires? Estás en tu casa Mirás por la ventana ¿Qué hago en Buenos Aires? ¿Qué hago en Buenos Aires? Un acto revolucionario en mi vida Sería mudarme Por ejemplo Irme de Buenos Aires A otra ciudad Hablando de ir a Buenos Aires A otra ciudad ¿Te parece que en el interior La gente es más receptora De tu música? El reggae Y mira Hay de todo Digamos que En general Te podría decir que sí Pero a veces cuesta Un poquito más Hay lugares Nosotros hemos tenido suerte De ir a lugares Donde no había ido Ninguna otra banda todavía O que por ahí No escucharon nunca Una banda de reggae Y entonces primero Te medio que te miran Y te analizan Después terminan todos Arriba de la mesa Y bailando Pero está buenísimo eso también ¿No? Ir como por primera vez Que no te conocen mucho Y mostrar ahí en vivo Tu música Claro Porque viste que en el interior La gente Como que no va a muchas bandas No hay mucha movida cultural Por ahí ahora Se está empezando a fomentar más Claro Él es del interior Por eso Y cuando va a una banda Casi que te gusta o no La vas a ver Si te gusta la música Sí, sí Y entonces decís Bueno, ¿qué hacen? Reggae Y vamos a ver Y por ahí Sumaste un montonazo De fans ahí en un pueblo Que nada que ver Viste Seguro La gente se recopa Lo que pasa es que para las bandas También es difícil Viste Llegar ahí Salvo como en un momento Se hacía mucho Por la municipalidad Que te llevaba y demás Después es difícil Para las bandas Que no son De las más convocantes De las más convocantes Ir y hacer un show Por eso nosotros hacemos mucho Porque cuando hacemos la gira Que vamos a Ushuaia Vamos tocando en todos lados Entonces hay lugares Inimaginables donde hemos tocado Van tirando semillas Tipo Hansel y Gretel Claro, sí Bien, ¿eh? ¿Dónde ha crecido el árbol fuertemente? Tanto Un lugar que te decís Tocamos una vez En, no sé Madagascar Y tenemos Muchísimos seguidores Son plagas Mirá Hay lugares así Que no son tan tradicionales Por ejemplo Tocamos en Piedrabuena Allá bien al sur En Santa Cruz Y estuvo buenísimo Se llenó de gente Gente cantando las canciones Y demás Río Gallegos también Bueno, en Calafate En Río Turbio tocamos También Que nunca pensamos Que íbamos a ir Y estuvo buenísimo Es realmente turbio el río No se ve nada ahí ¿No es transparente el agua? No, es medio transparente Creo que Justo fueron un día Que estaba tranquilo Por las minas de carbón Y demás Que se le llama así Que bueno que sepa la historia Sí Los ignorantes acá En el Chaltén También hemos tocado Está buenísimo Además la gente Que anda paseando por ahí También tiene una onda En especial Y así un escenario No digo un escenario grande Ni chico Sino una situación de toque No sé Enfrente de unas montañas Enfrente de un lago Que te acuerdes Obviamente en frente del mar Me imagino Sí, sí, sí Bueno, en frente del mar Son esas tardes tremendas Donde a veces te toca Que tocas a la tarde Y te toca estar mirando el mar Te colgas un poquito ahí Sí, hay veces que Hay canciones que te llevan Y de repente estás ahí Y está buenísimo Calculo que eso se debe notar En lo que estás Tranquilando también Seguramente Y después bueno En Bariloche nos pasó mucho Que tocábamos en el Centro Cívico Espectacular Qué lindo Villa Langostura Qué ganas de volver Sí Increíble El sur de la Argentina Es hermoso Recórranlo En auto A dedo En verano Dicen que nunca fui en verano Pero dicen que se pone Pero de locos Sí, mucha gente acampando En todos lados Yendo haciendo dedos Yendo de camping en camping Hay unos campings espectaculares Está buenísimo Una experiencia muy recomendable Y en verano En invierno también Pero en verano Y en invierno hacer de dedo Y acampar es medio heavy Porque nieva todo ¿Viste? Pero en verano Dice hace calor Las playas son increíbles Unos colores además Una cosa de locos De locos Sí Facundo Romano Juan Facundo Romano Dice que su revolución Sería producir parte De lo que consumo Para no decir Escupir en el piso Bien Un capo Yo entendí Mario Tonelli Vamos Chala Escuchando desde el 2004 Saludos Hay algunos saluditos Que caen En el Facebook Un crecianito nada más Una banda Una banda Sí ¿Te cayó alguna vez Algún loco Con algo tatuado De la banda? Sí, sí Todo el tiempo Nos pasó Eso es un delirio también Eso es tremendo Sí, sí Nos mandan las fotos Y a alguno Le había quedado medio feo Y no le dijiste nada No digamos nombre Ni lugar No, yo creo que no Viste que hay tatuajes Que decís Mirá el tatuaje Que me dices Y vos decís No Sí, sí Qué hijo de mí Te escrachaste Como los que se hacen A Maradona Y parece el hermano Claro Como el de El enganche del ciclón Que tiene al viejo Y a la abuela ¿Viste? ¿Cómo se llama? Romagnoli El Pipi El Pipi Romagnoli Tiene a la vieja Y al viejo Alguna cosa así Saludos desde Osorno, Chile También Pablo Fiorucci Guitarras Del programa Un luthier contra las cuerdas Que va los viernes De 16 a 17 horas Gran programa Que se hace acá en la radio Donde invitan A expertos luthiers Dos expertos luthiers Que son Pablo Fiorucci Y nuestro luthier experto Javier Dilberto Dilberto Así que le mandamos un saludo Recomendamos ese programa Mientras que disfrutamos De la compañía De Cristian de Chalarrastra Cristian ¿Estás para otro temita? Si, como no Si te tocas Tres shows por día Acá te saqué Hasta la 6 de la tarde Cristian de Chalarrastra En Pelagatos Bueno, este se llama Piedras La oportunidad La oportunidad Golpea tu puerta Pero no estás solo Hay un pueblo Que espera No te olvides Del que nunca va a gritar De los invisibles Que nadie va a escuchar Que nadie va a escuchar Y al final Los cobardes Se persignan Son un milagro Salvará Salvará esta vida De la lengua Veneno del verdugo De las garras Sin pías Del traidor Un país De niños Desabrazados Y la voz De tu conciencia Lamentando Se atormentan Por ver Más pibes Descalsos Que gritan No nos vayan A olvidar Y ruegan Por favor Venga A buscarme Rescatarme De los dientes De esta vida Que mastica Sin piedad Infancia mía La historia Ocultará A los héroes Populares Pero no están Solos En el barrio Brillan Sus altares Si un libro Solo es la Confirmación ¿De qué otra Fue la historia Que pasó? La primera Piedra Contra la fuerza Represoras Contra polvora Y metal La fundamental La sagrada Oh piedras Oh piedras Oh piedras Oh piedras Oh piedras Valientes Y rebeldes Piedras 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 Y más piedras Piedras Rebeldes Y valientes Piedras Un país Un país De niños Desabrazados Y la voz De tu conciencia Lamentando Se atormentan Por ver más vives descalzos Que gritan Que gritan Que nos vayan a olvidar Y ruegan Por favor Venga A buscarme Rescatarme De los dientes De esta vida Que mastica Sin piedad Infancia mía Gritan No nos vayan a olvidar Los niños Gritan No vayan a olvidar Piedras Chalarrasta Cristian Gordillo Aquí la cabeza De la banda Compartiendo su Reggae Music Acá manda saludos David Niño Del canal Mono Que grande el hippie Ahí Abrazo Aguante Chala Un saludo Nos recomiendan Escuchar también Llamen tú Una banda Acá Juan Facundo Romano Que nombrábamos Anteriormente También la gente Sigue participando De nuestra consulta De que sería Un acto revolucionario En tu vida Dice Saludos De Guadalajara En México Iniciar una revolución Contra el gobierno De mi país Que solo nos jode Cada vez más Bueno Ya es un clásico Igual Es como que Todos nos quejamos Del todo Hay algún país Que no se quejen De eso Difícil Pero si en México Están complicados Nosotros que estuvimos ahí Hablamos siempre con la gente Lo que pasa es que Cuando ya se empieza A meter el tema Del fraude Viste Que ellos te dicen Que hay fraude Que ya no tenés Como manera de pelearlo Ni siquiera en las urnas Que raro Eso del fraude Ojalá que no ocurra más ¿No? Pero Cualquiera Hacer trampa ¿No? Se le cortó la luz Allá en México En la última elección Iba ganando uno Y se cortó la luz Dos horas Y cuando apareció la luz Venía ganando el otro ¿Viste? Esas son historias Que nos contaron allá Ah, historias ¿Qué tema, no? Encima después Es difícil Es difícil Es muy difícil Tenemos un regalito Para vos Para vos, Cristian Porque te vi ahí Que pasó de largo Tenemos una remera De chamán Tienda chamán Punto com Punto ar Arroba tienda chamán En instagram Arroba tienda chamán En facebook también Mirá que buena Una remera De psicosis Buenísima La muestra a la cámara Así la ven todos Una remera De chamán Tienda chamán Me copa Psicosis No mates a nadie Es lo único que te pido ¿Eh? Qué lindo volver a regalarle Cosas a los invitados Está bueno, ¿no? Que se vayan con algo Con un presente Sí, sí Nos traen música Nosotros le volvemos Sonrisas Y una remera De tienda chamán Mica Rep Grande Cris Dice por ahí En el facebook live Yo estoy para escucharte Más música De explotarte Un poquito De disfrutar De tus capacidades musicales Si querés podemos hacer la canción Que hicimos para Santiago Dale, por favor Me encantaría ¿Cómo se llama? Fantasmas Fantasmas Le pusimos Un hermano luchó Por la vida ancestral Peleó por la verdad Y la justicia Codo a codo En la grey Al calor del pull-off Cultivando Tierra y alegría Tierra y alegría En un eclipse de sol En un eclipse de sol Donde la luna faltó La noche fue la gendarmería La ministra ocultó El brazo ejecutor De un estado Que defiende Genocidas A los fantasmas A los fantasmas Del ayer Que nos digan Donde está Santiago Porque ya no hay lugar Para un nuevo dolor Que nos digan Donde está Pintó el auniquén En la tierra Cuyamen La pluma De don Jiménez Agüero Si hasta el cerro Lloró Y hasta el río Lloró Impabidos Testigos Del secuestro El odio Cegó Al brutal Represor No veía Ni a su propio Hermano Hijo Del mismo Dolor Y del mismo Color Amasado Por las mismas Manos Pero con alma De blanco Con alma De blanco A los fantasmas Del ayer Que nos digan Donde está Santiago Porque ya no hay lugar Para un nuevo dolor Que nos digan Donde está A los fantasmas Del ayer Que nos digan Donde está Santiago Porque ya no hay lugar Para un nuevo dolor Que nos digan Donde está Gracias Gracias Cristian Gordillo de Chala Arrasta, siguen llegando los saluditos, Juan Manuel Arevalo Grande, Cristian, acá te estamos escuchando desde el taller. Muy bien, trabajando como siempre. Y bien, alguien tiene que trabajar, ¿no? Nosotros estamos acá de joda. Alguien tiene que trabajar. Qué movilizante, ¿no? La letra de la canción, porque sin duda es una realidad tan difícil que vivimos hoy en día, ¿no? Y sí, y muy peligrosa, ¿viste? Porque ya se han conocido otros casos, por ahí no así de desaparición, pero sí de gatillo fácil y como que tienen en el brazo libre las fuerzas de seguridad, ¿viste? Se lo ven muy... Los chicos de la Garganta Poderosa que fueron secuestrados, torturados, amenazados. Esa no la sabía, ¿eh? Sí, pasó eso hace un par de meses. En la Villa Sabaneta están pasando muchas cosas muy fuertes, por ejemplo, entra la prefectura o la otra fuerza, la prefectura, y mata pibes, ¿viste? Como así, de nada a nada. Random. Random, sí. O sea, no le importa nada. Y salen las notas en la Garganta Poderosa, que es una revista del barrio muy copada, y que vos decís, guau, loco, esto no puede ser. O sea, ¿esto es verdad? ¿Esto pasa acá? Sí, sí. Sí, eso pasa en todas las villas, seguramente. La verdad que están desatados y no es casual. O sea, lo que le pasó a Santiago no le podría haber pasado a cualquiera. Justamente hubo un militante que estuvo por la causa de los pueblos originarios. O sea, que todos los que están o los que estamos en ese... Somos capaces de hacer ese tipo de cosas, son los chicos que van a correr el riesgo. O sea, es mucho más peligroso todavía, ¿viste? Porque te están diciendo, quedate en el molde, no aportés nada. Porque podés cobrar, ¿no? Claro, claro, claro. Es terrible. Bueno, y esta canción nos habías contado que llegó a la familia, la pusieron en la marcha, te agradecieron, ¿cómo se comunicaron? Sí, sí. Nosotros empezamos a difundir a distintos organismos de derechos humanos también. Y cuando se le hicimos llegar a hijos, ahí nos dijeron, bueno, se la vamos a hacer llegar a la familia. Y a los pocos días suena el teléfono y era Sergio, el hermano, que llamaba para agradecer y todo. Sí, sí, sí. Un gusto muy grande. Ponerse, es un gesto, ¿no? Ponerse y llamar. Claro, con todo lo que tiene, ¿viste? Y todo lo que está movilizándose, tener ese minuto para llamar, la verdad que un agradecimiento inmenso. Bueno, me imagino ahí, número desconocido. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? Sí, sí, sí. ¿Qué haces? No, no, la verdad fue muy loco. Nos pasó algo muy parecido cuando hicimos la canción El Puente para Max y Darío, que nos llamó Alberto, el padre de Darío, ¿viste? Claro. Son esas pequeñas cosas que te hacen ver que la música puede ser importante. Que llega también. Que viste, llega y está buenísimo. Bien, bueno, me alegro. Repitamos la fecha, por favor, es 19 de noviembre, ¿no? Domingo. Domingo. Porque el lunes es feriado, 19 de noviembre, una fecha así importante que vamos a tener en Capital, seguramente ya presentando, ya vamos a tener parte del disco grabado, así que vamos a estar presentando algunas de las canciones también. ¡Epa! Bueno, la de Santiago ya está, ya se conoce. Sí, ya está, sabés que está pasando algo muy copado cuando estuvimos en el interior la semana pasada, estuvimos en Viedma, en Puerto Madryn, en Comodoro y en Puerto Pirámides. Y cuando hicimos la canción, la gente se recopó y terminó cantando el coro y todo. Es una manera, viste, que como te decía antes, un pequeño aporte para que esto no se olvide y esté siempre ahí presente. Porque ya está medio alejado de los medios principales. Y cuando se aleja de los medios, viste, es como la entierra. Pierde fuerza, sí. Claro, claro. Es terrible eso. Acá hay más saludos, como para cambiar un poco de tema. Julio César Benítez, vamos Chala, la familia Chalera presente. Lucas Vitone, está mirando ahí. Facundo Romano, que hablábamos recién. Por ir a alfabetizar, podés tener un puntero amenazándote por tus logros. Dice por ahí. No, mirá quién está acá. Carlitos Tuneu desde Colombia, eh. Un pelagatos que se fue a vivir a la selva colombiana, ahí al Pacífico. A la selva, directamente. Sí, seguro que lo conocés, uno de los pelagatos que conocés, que ahora no lo tenés, pero ahora vive en la selva de lo que proviene. Como el de los simuladores, está ahí en el medio de la selva. Más o menos. Así medio escapado. No escapado, pero por ahí. Lo vamos a ir a buscar nosotros en cualquier momento, vamos a andar por allá y así que nos contactaremos. Muy bueno el lugar ahí en Bahía Solano, es una ciudad, él vive más alejado en la selva del Pacífico. Con lo menos selva, te hablo de selva de. Solo podés llegar en bote o en avión a ese lugar. Muy bueno. Así que es un lugar austral. Totalmente desconectado. Nunca fui a un lugar tan alejado de la civilización. En serio, muy lindo, muy lindo. No había baño, no había luz, no había nada. Una semana bañándonos y haciendo nuestras necesidades en el río. No había off, que era peor o no. No había tantos mosquitos. El off lo podés llevar, pero... Se acaba el primer día. Qué sé yo, convivimos ahí con aborígenes. Qué guay. Comimos iguana. Comimos lo que... Comía de iguana. Sí. No, no estaba buena. No. Una sopa de iguana. Los aborígenes hacían todo en sopa. Así que sopa de iguana. Jugamos al fútbol. Estuvo buenísimo, eh. Qué tipos habilidosos los aborígenes, eh. Fuimos río arriba, se metió en un pozo de agua y salió con dos peces en la lanza. Ah, bueno. Qué tal, eh. En el río ahí. Pero así eran los pececitos, eh. No es que sacó... Había que invocarle. Un dorado gigante, viste. Impresionante, eh. Le mando un saludo ahí a Carlos, que lo extrañamos, eh. Acá te dicen que te invitemos a Maquena. Hoy hay martes pelagatos en Maquena. Bueno, muy bien. Si quieres dar una vuelta con los que quieras ahí, con alguno de los Chala. Toca la Suburban, toca Rootment, una banda de la plata muy buena. Ajá. Y también la Mat 91 Family que vienen con los Green Ballet. Una banda que se las trae desde Cataluña. Qué bueno, qué bueno. Qué onda lo de Cataluña. Uh, ¿te estuviste informando al respecto? ¿Sabés qué? Quise llegar a esta información. Quise llegar a esto. Si yo tengo que estar a favor o en contra, viste, quise tomar partido. Y no pude llegar porque buscaba quiénes eran los gorilas. Y es como que está medio mezclado ahí, ¿no? Y los gorilas son los catalanes, viste. Pero, a ver. ¿Los gorilas son los que quieren separarse? Claro. ¿Por qué? Porque ellos... Porque tienen la plata. Porque ellos aportan la plata y no vuelve. Y la plata se va toda a Madrid. Entonces, ahí está la bronca. Y bueno, es todo así. Como el presidente no me cae bien tampoco, viste. Entonces, no sé. Yo creo que si sean los gorilas o no, si se quieren... Separar y se hace democráticamente, respetando las leyes, debería poderse hacer. Si no, ¿para qué carajo es la democracia, no? Claro, claro. Obvio. Hay que respetar la opinión de los demás. Yo creo que Loma de Zamora... Encima vuelven y los cagaron a palos a todos. Sí, también. Terrible. Sí, y Loma de Zamora también estamos en eso de... Se quieren separar. Y ustedes aportan mucho ahí a... ¿Pero qué quieren hacer como Uruguay un país aparte? Uh... Y bueno... Porque si en Loma de Zamora se hace legal, yo te juro que me mudo. Y viste, son... Si se hace legal... Son determinadas cuestiones que pueden traer mucha gente. Y sí, sí, totalmente. Pero bueno, Cataluña en un momento era separado por los reyes y demás. Todas esas cosas raras de Europa previamente. Pero bueno, no sé, se habrán casado un par y quedó ahí adentro. Porque fue antes de Franco. No fue que Franco, con su dictadura, tomó Cataluña. Claro, fue antes. Según me dijeron, fue antes. Según quien te lo diga también, ¿no? Le podemos preguntar hoy a la Mat91, que nos cuenten... Hoy le preguntamos, ¿eh? Un poquito de historia, ¿no? Un poquito de historia. Porque van a estar ahí. Van a estar ahí los catalanes de Mat91 junto a los Green Ballet Band. Que van a estar mañana tocando en Palermo Club. Pero hoy van a estar de joda en Maquena, ¿eh? Muy bien. ¿Qué tal, eh? Vos has tocado varias veces en Maquena en las fechas de Pelagatos. Sí, sí, nos han invitado un par de veces. Qué lindo. Me encanta, me encanta. Buenas fechas. Tercer martes de mes estamos ahí en Maquena. Como hoy, 17 de octubre del 2017, a partir de las 21 horas. Yo estoy para más reggae music, si te parece. Bueno, cómo no. ¿Qué tenés ahí? Le sacamos todo el disco nuevo, ¿viste? Todo, mirá. ¿Qué temas ya se estrenaron del disco? O solo el de Santiago. Y los que hicimos, los que hice recién, ahí estaré, lo hicimos. Piedras es nuevo, ¿no? Piedras es nuevo también, claro. Muy lindo tema. Y lo hicimos, en algún momento lo hicimos, sí. Un poquito, ¿viste? Lo vamos a mostrar. Claro, en algún show y demás. Este que voy a hacer ahora no lo mostramos nunca. También manigea un poco, ¿no? La cuestión de si tengo un tema nuevo y todavía no lo toqué, y todavía no lo toqué. Y cuándo lo vamos a tocar. Quiero ver cómo la gente lo percibe. Y claro, sí. Nosotros siempre, nunca lo aguantamos mucho, ¿viste? Siempre lo... La ansiedad es terrible. Sí, sí. Siempre lo hacemos y... Está bien, hay que compartir. La música se hace para compartir. O vos la haces para compartirla, me imagino. Claro, claro. Para comunicar. Está bueno tenerlo, por lo menos, bastante armada la versión para... Aunque ha habido veces que de las ganas de tocarlo, ¿viste? Alguno todavía no lo sabía muy bien y lo mandamos igual. Y alguno ahí, ¿viste? ¿Cómo era esta parte? Sí, bueno, ahí que se vaya. Que fluya, ¿no? Mientras se sepa cómo termina, el problema es cuando no se sabe cómo termina, ¿viste? Claro, y queda uno, queda el guitarrista que un solo medio ahí colgado. Pero bueno, aquí pasa, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿qué vas a hacer entonces? Bueno, este se llama Sobre el Rosal. Sobre el Rosal, Chala Rasta, aquí en Pelagatos. Sobre el Rosal, ríe tu paz, acariciándolo, derramando el amor que quedó, implorándonos. Sobre tu piel, al anochecer, se floreaba el sol, un espejo irrompible de amor, reflejándonos. Y por favor, no tengan miedo, sé de amores eternos, más eternos que el Dios que conocí, más eternos que el Dios que conocí. Salva y manantial, la oscura ciudad, como un cometa, brillando en el cielo. Por favor, no tengan miedo, sé de amor. Oiré tu voz, inmortal. Siempre serás, río del mar, inagotable. Una canción al compás del corazón, arrullándonos. Ay, por favor, no tengas miedo El amor es eterno Más eterno que el Dios que conocí Más eterno que el Dios que conocí Selva y manantial En la oscura ciudad Como un cometa brillando en el cielo Hoy le dudo sin cortar Por favor, por favor El miedo despabila el dolor Por favor, por favor El miedo despabila el dolor Vamos Gracias Bien, eh Cristian de Chalarrasta Domingo 19 de noviembre en Mala Vida Santelmo San Telmo, ¿no? México 311 Acá dicen, por ejemplo Que haga trapitos y hienas Pide David, el niño El niño De Canal Mono De Canal Mono Gran disco sacó Canal Mono Lo estuve escuchando Me lo dio José Ballesteros de Urunday Gran disco sacó A mí todavía no me lo dieron Todavía no me lo hicieron llegar Muy buenas letras El cantante tocaba en Chalarrasta Martín Y el niño también El niño también Sí, sí Mirá vos El niño lo vi en el Festival Internacional de Reggae Fuiste a ver a Black Ujuru Sí, estuve ahí No nos cruzamos Llegué para Black Ujuru Yo también Y el hijo de Marley estuvo buenísimo El Julian Yo medio que con Black Ujuru quedé de arriba Y me fui flotando Claro Venías de temprano ya Vi Gondwana No llegaste al final Vi Gondwana Vi Black Ujuru Que no me sabía el nombre de vuelta Michael Rose Michael Rose Yo quería ver a Sly and Robbie sobre todo Y Julian Marley me gustó mucho Pero estaba en otra Ya estaba en otra Mal, ¿eh? Era muy tarde ya Me fui Salí por el otro lado Caminé Yo había entrado por prensa Que era más cerca de capital Y me caminé todo hasta el otro lado Y salí por General Paz Claro A pata, ¿no? Pero tenía que ir para el otro lado A pata Entonces caminé 15 de ida 15 cuadras 15 de vuelta Estaba todo cortado Caminé como 50 cuadras Hasta que me pude tomar Un taxi El taxi de ahí me quería cobrar 400 pesos Para llevarme A Cabildo y Congreso Lo mandé ¿Sabes qué? Andá a ver a Black Ujuru Que ya tocó, ¿eh? Hugo Boss Hugo Bus Cantaba, ¿eh? Oh, ya, ya Dice Julio César Benítez Pide nube negra Se vino el pedido Se vienen los pedidos, ¿no? ¿Cómo está el mangazo? ¿Se manguea ahí en los shows? Para la próxima Sí, en los shows siempre Siempre ¿Siempre? Sí, sí, sí ¿Y cuál es así el que se pide? Siempre los temas más viejos, ¿no? Pero como eso la gente sabe que los vamos a hacer No los pide ¿Viste? Claro, son vivos No piden eso, piden otros Y por ahí a veces hemos tocado 3 horas Y siempre está uno que te sigue pidiendo eso Sí, el que pide, ¿no? Toca tal, no sé qué Y hay uno, Cristian, que ya no se haga porque no Porque no da o porque... Lo que pasa es que tenemos muchas canciones Entonces las vamos rotando, ¿viste? Nosotros siempre, ponenle, para este show que vamos a hacer de Mala Vida Siempre mandamos a la gente que elijan, que pidan temas De esos viejos que hace mucho que hacemos Bueno, hay por redes Claro, y dentro de lo que van pidiendo Nosotros elegimos y... Carme la listita Digamos que actualizamos, volvemos a reeditar esos temas que hace mucho que no se hacen Pero al ir sacando discos, ¿viste? Y al tener muchas canciones Inevitablemente te quedan canciones que hace mucho que no haces El que se viene es el noveno disco O sea, por 10 cada uno, más o menos 10, 11, o sea, son 90 canciones Hacemos los inéditos, sí, sí Grabados, ponenle, debe haber 110, ponenle ¿110 canciones? ¿Y ya lo llevaron a las plataformas tipo Spotify y todo eso? Y más o menos, algo hay, algo hay Yo no entiendo mucho eso Hay uno de los chicos que... Hay que ponerse con eso, ¿eh? Te vamos a tirar el oreja ahí Todos me dicen lo mismo, sí, sí, sí Dicen los músicos que es redituable Claro Así como darle cabida al canal de YouTube y demás Más con tanta música, ¿no? Sí, sí, sí Y ahora como que los jóvenes como ellos Y tantos años Se meten en Spotify Se escucha paradito Como él, porque yo los 7 años que me lleva te digo que no, Spotify no me gusta Yo Spotify no me gusta, a mí me gusta tener los discos, los MP3 Mirá que me enteré, hoy también Que se hace una masterización para Spotify Especial, para Internet Y otra para el disco disco, ¿no? Y otra para el vinilo y otra para, no sé, tu tía Claro Con respeto, ¿no? A tu tía Que no la conocemos No, eso pasa que te matás en la grabación, ¿viste? Con todo y después lo escuchan en un celular Sin auricular y así, ¿viste? En el bondi Sí Con uno que le dice, che, me pagás el celular Acá piden Payasos de trapo Pide Mica Rep Juan Manuel Arevalo pide Metamorfosis Matías Godoy No sé si pide o dice gracias Qué sé yo Hay un montón de gente ahí pidiendo temas Hemos hecho Dos cosas Hemos hecho últimamente aquí en Pelagatos En las transmisiones en vivo Palito me siente Una es ¿Tenés teléfono Android? ¿Tu teléfono es Android? No tengo teléfono ¿No tenés teléfono? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Era preguntarte si te habías bajado la app de Pelagatos Ah, no, no Pero bueno Voy a recomendar hacerlo Dale En vivo en todos los shows En vivo, eh Y La segunda es Que estamos pidiendo un cover de otra banda El primero que se te venga a la cabeza Puede ser Rock Nacional Uy El que quieras Para hacerlo acá Ya nos han deleitado con El oso, por ejemplo Un clásico El oso, ese lo sabía Junior, sí Nos hizo el oso Te hicieron el oso Oso, sí Le fui a dar la mano Y me hizo Oso La coche madre Está Y así que no te dijo saludar al tío Uh El saludo del rey Es mucho peor No No lo conoces Es el saludo del rey No sé si lo quiero conocer Está bien Mejora Afuera del aire Dale, después vemos Y así sucesivamente Han hecho uno de Charlie García No me acuerdo quién Pero quién lo hizo Ay, me mataste Ahí está, bueno Ahí vamos, eh Ya tranqui, tranqui No hay problema Si te acordás de alguno Me avisás Está abierta el micrófono Claro, lo que pasa es que Sabía Todos esos temas los sabía Lo que pasa es que Viste las letras tampoco Y con 110 temas grabados Me imagino que no queda mucho espacio A veces pasa, viste Que además hemos grabado Covers Hemos hecho versiones de Charlie Sí De Como mata el viento norte Y de Desarma y Sangra En reggae y en ska E hicimos La memoria de León Gieco También Qué bien Lo tengo Pero después en vivo Casi que no las tocamos Porque Hay tantos temas Que tenemos nosotros Temas nuevos Y para hablar Que cuando te pones a hacer eso Es decir No, pero mejor Viste O sea, ahí Ari Capef Y toda la banda esa Te persigue después Claro, capaz Bueno, pero acá no nos persiguen Por suerte Siguen pidiendo temas Desarma y Sangra Cover Ahí está Ahí está Por probar el vino Y el agua salada Está buenísimo Para hacerlo Bueno, el que vos quieras Tengo que hacerlo Pero me acuerdo Impresión Un poquitito Una puntita Lo que salga Lo que ve Un bocadito Después te emocionás Y lo haces entero Donde se esconde el sol Donde exista una canción Busquenme a orillas del mar Besando la espuma y las altos Busquenme Me encontrarán En el país de la libertad Busquenme Me encontrarán En el país de la libertad Eso era lo que pedíamos Era muy difícil acordar Piden una de piñón fijo Por ahí Piñón fijo Está preso en Córdoba Déjenlo tranquilo Laberintos Decían por ahí Bueno, la gente Se prendió ahí A la cover manía O no sé Como se diga Cover es en inglés Encima, ¿no? Cover manía Te gustó Cover manía Está buena Hashtag cover manía Sería la versión Una versión ¿Qué significa cover? ¿Qué significa cover? No tengo ni idea Versionar ¿Versionar, no? Una versión Cover, si no me equivoco Es sobre imprimir Ah, mirá Sí, puede ser Cover es tapar Sí, qué sé Hacer una versión En el argentinazo Criollo Qué lindo León Gieco, ¿no? Algún día Ojalá lo podamos entrevistar Qué figurita difícil Es difícil, ¿no? No sé Nunca lo intentamos Pero seguramente Nosotros lo queremos invitar Al disco Lo pudimos invitar A Víctor de Ledia ¿Viste? En el disco anterior Y bueno Lo estamos buscando a León Pero es difícil Encontrarlo Es difícil ¿Dónde está León? ¿Dónde está León? Está con los Orozco, me parece En alguna jungla Porque Sí, sí Siempre anda por la jungla Un personaje hermoso Del rock nacional ¿No? Sí ¿Qué personaje hermoso Del rock nacional Has conocido? Bueno, dijiste Heredia Pero digo Así que ¿Qué has tenido? ¿Qué sé yo? El chero de la Zimbabue Siempre cuenta Que se cruzó con Cerati Hola, ¿cómo te va? Muy básico Claro, claro Yo una vez Le di un papelito De pelagatos Al flaco Espineta Bien Y Espineta me dijo Uy, rey, qué loco Y se fue Y dice Ah, Espineta Te amo Mirá, no tuvimos esa suerte Nos perdimos a Fito Por un día En Villa Langostura Estábamos Nosotros ahí Estábamos tocando Y el chico de la casa Nos estábamos parando Trabajaba en una ladería Y fue a la ladería de él Y no nos pudo avisar ¿Viste? Nos perdimos ahí Por un día Qué lindo Fito Con alguien así Y mirá Nosotros cuando Hacemos un disco En realidad empezamos A invitar gente Y Víctor nos contestó De que le interesaba Que se yo Y agarramos una versión De un tema de él De Encuentro en Cajamarca Que es del disco Taki Ongoy Que habla sobre toda La conquista Lo que pasó con la conquista De los españoles Y lo hicimos rey Y se lo mandamos Y le gustó Así que lo grabamos Y él lo cantó Qué bueno que le gustó No te responde el mail Puede pasar Te clava el visto ¿Viste? Ay Contestame Si lo habrán hecho Los músicos No digo a Chalarrasta Digo en general Sí, sí Seguramente También hicimos una versión En el reggae redondo ¿Viste? Sí, me acuerdo Y eso dudo Que le haya gustado Al indio Al indio medio Que no le gusta nada Me parece Está medio loco El indio no sé Se escondió Después de la cagada Que se mandó Se escondió No lo encontraron nunca más Che, Cristian ¿Y te pasa que te invitan A participar con otras bandas? ¿Sos de ser invitado? Sí, sí Me han invitado Un par de veces Sí, cuando me invitan Voy y canto Ahí lo que más o menos me dicen Es un honor ¿Y caes con un vino Cuando te invitan? No pasó No pasó porque Depende a dónde Todavía Lo voy a tener en cuenta Pero me acuerdo siempre Cuando nosotros Invitamos En el disco Hombre de Barro Vino a cantar El Bahiano Vino Guille Bonetto Ale Kurz Del Bordo También El Goy Caramelo Con todas estaban Y la verdad que se recoparon Y lo que yo decía Es que Nos encantan a nosotros Los artistas Por lo menos a mí particularmente Los discos que tienen Artistas invitados Está buenísimo Yo para mí Tendría que ser casi obligatorio ¿Viste? Y está buenísimo Pero es muy valorable Te contaba lo de ellos Porque Es fácil Si a vos te invitan Una banda Como más arriba Tuyo Pero que te invite Una banda Que está medio en el under Y demás Y vos aceptar Y ir La verdad que es muy valorable Desde ahí Totalmente Totalmente Se me vino a la cabeza Un tema que tiene DJ Nelson Con Dred Maray Y con Guille Bonetto Mirá Un gran tema Y una gran combinación Sin semilla Sin semilla Ahí no sé de qué año Pero bueno Gran tema Estoy para un tema De despedida Y te liberamos ya Bueno ¿Tenés ahí? En la rocola Gordillo Sí A ver Han pedido mucho Nube Negra ¿No? Nube Negra A ver si hay algún Mensajito más Te digo Nube Negra Laberintos Recuerda de los salvajes Te mostraban los libros Cuidaban a sus ancianos Eran su tesoro Más preciado Eran animales Dijeron los barcos Hay que domésticos Hay que domesticarlos Hay que domesticarlos Para poder exterminarlos El hijo de nube negra El hijo de nube negra Miró asombrado Como mataban a sus padres O soldados Como el pueblo entero Fue esclavizado Como todos sus dioses Lo abandonaron Como nadie sabía lo que pasaba Todo lo que pensaron se equivocaban No eran reyes que venían desde el cielo Y ahora toda mi tierra Y ahora toda mi tierra está de duelo Les robaron las tierras Después las alambraron Para que no entre nadie Ahora es un desierto abandonado Paso tanto tiempo La herida sigue abierta Las venas del nativo Son las hogas que atan nuestro camino Pero un día de otoño Pero un día de otoño Ellos volvieron Lloraron por altavoces Que eran los dueños Ahora el enemigo no es extranjero El hijo de nube negra El hijo de nube negra es guerrillero Como nadie sabía lo que pasaba Todo lo que pensaron se equivocaban No eran reyes que venían desde el cielo Y ahora toda mi tierra está de duelo No eran reyes que venían desde el cielo Y siempre queda pegando ese tema La verdad que sí Hay temas que tienen algo Tienen magia Algunos temas tienen magia ¿Es una historia verídica? ¿O es una historia que surgió en tu cabeza? No, es una historia que surgió O sea, la historia del tema Es, por supuesto, hablar del tema de la conquista De los pueblos originarios Pero haciendo, equiparándolo a la dictadura militar Eso está medio como culto en el tema Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Hay como un paralelismo Es como un paralelismo, exactamente Que incluso lo que te decían Lo que te decían los dioses O lo que te decía la televisión Era una cosa Y de repente te encontrás con que Todo el pueblo está de duelo De repente Sin saber cómo llegaste a eso Y bueno 19 de noviembre, entonces Mala vida, Santelmo En Santelmo, en Mala vida Banda completa, show completo Sí, 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 a full ¿Cuántos temas más o menos? 30 temas Y 32, 33 3 soretas de show Sí, 3 horas por lo menos Ahí, así que la gente ya sabe A 150 pelas anticipadas Mirá, podemos hacer cuánto por canción, ¿no? 150 dividido 33 Sí, son 5 pesos 5 pesos, ah, muy barato Muy barato, ¿no? Ya, 300 pesos la entrada Entonces Cambiamos el valor Cristian, te agradecemos Por la visita Como siempre Un gusto charlar contigo Escuchar tu música Disfrutar de tu compañía Bueno, como siempre Agradezco a ustedes Por la invitación Y bueno Siempre estaremos ahí Con Pelagato A full Los necesiten Ahí estaremos Gracias por la difusión De los temas Los shows y todo, ¿no? Un placer Ahí para eso estamos Los esperamos con el disco Bajo el brazo Cuando quieran Claro, sí Para diciembre Esperamos ya tenerlo Dale Lo escuchamos enterito Acá Hoy podemos picar un poco Del nuevo de la Zimbabue, ¿no? Que salió hace poco Que está en Spotify Cultivemos la paz Si hay un tiempito Le damos fuego Le prendemos, ¿no? Uy, ya son casi las 4 y 20 4 y 11, mirá Falta 9 Bueno, nosotros Nos despedimos del Facebook Live Vamos a escuchar un poco Reggae Music Pero no de De nuestro amigo Cristian Sino ¿De qué tenés preparado? Mirá, negro Haciendo Un poquito de la previa Para lo que será esta noche Veres jamón Sí Qué lindo ¿Vas a tocar veres jamón hoy? No, pero este va a sonar Sí o sí ¿Hay jamones? En la telecaste de Yaayan Y te bajás la app de Pelagatos Y radio gratis Para Android ¿Qué tal? Jamones hay siempre La carne no falta Y si tenés iPhone Porque sos recheto Nos escuchás por TuneIn TuneIn.com Así que Seguimos con más Pelagatos Hasta las 18 horas ¿Sabes que en el skate A ese pibe Que se va a hacer pelota? Sí Uy, ahora vamos a hablar De un skate eléctrico En un ratito nomás De un skate eléctrico Gracias.